Dame una razón para seguirnos viendo Hoy es la última noche que tú estarás conmigo No puedo soportar este sin vivir que yo tengo contigo Hoy se ha cumplido el plazo que los ojos nos pusimos Tú volverás con él y yo solo y herido Acaríciame, acaríciame Como si supiera que se acaba el mundo Como si la vida durara un segundo Acaríciame, acaríciame Acaríciame, acaríciame Como si supiera que se acaba el mundo Como si la vida durara un segundo Acaríciame, acaríciame Acaríciame corazón Acaríciame 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 Cuando manda el sentimiento, ay, el sentimiento Y tú no te das cuenta que tengo siete puertas en el marcador De mi experiencia y el viejo corazón pasado de fecha Y tú no te das cuenta, y tú no te das cuenta Acaríciame, acaríciame Como si supiera que se acaba el mundo Como si la vida durara un segundo Acaríciame, acaríciame Acaríciame, acaríciame Como si supiera que se acaba el mundo Como si la vida durara un segundo Acaríciame, acaríciame Acaríciame, acaríciame corazón Acaríciame, acaríciame Acaríciame, acaríciame Como si supiera que se acaba el mundo Como si la vida durara un segundo Acaríciame, acaríciame Acaríciame, acaríciame Acaríciame, acaríciame Como si supiera que se acaba el mundo